Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Buenas tardes a todos. Al primero que le damos las buenas tardes es Arturo Curatola, que está en Córdoba por un acontecimiento familiar. Así que, digamos, va a ser una ausencia que la vamos a tratar de cubrir con todo el esfuerzo que podemos hacer. Hoy nos honra con su presencia Francesco Capecchi, que es el consejero económico de la Embajada de Italia en la Argentina. Gustavo Pena, del estudio Mazars, que nos va a derramar su habitual sabiduría fiscal ante las preguntas que le podamos hacer y, bueno, repitiendo aquí las exitosas charlas que se dan en la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. También saludamos a Martino Riachi, que hoy, a pesar del tiempo y algunas cuestiones personales, ha hecho un gran esfuerzo y aquí está con nosotros. Gracias, Martino, por venir. Te agradezco mucho. Y, por supuesto, recordamos el teléfono de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, 4816-5900, que es no solamente nuestro auspiciante, pero nuestro marco de referencia para todos los trabajos y las informaciones que tratamos de transmitir. Hoy es un día especial en la Argentina, porque, bueno, se han dado, por lo menos desde el punto de vista económico, dos noticias bastante importantes. Una, la dada del INDEC, que es la inflación del mes de noviembre, de 3,2, la inflación minorista, que llega a un acumulado de 43,9, lo cual nos hace pensar que el final del año va a estar entre 45 y 46. El ítem que más ha crecido en el mes ha sido salud, 5,7, y después bebidas alcohólicas y tabaco, 4,6. O sea, una situación de lento decrecimiento de la inflación. La otra información económica un poco relevante, pero que nos afecta bastante en la Argentina, es la medición del Observatorio Social de la UCA, en donde ellos han planteado que, según sus mediciones, la pobreza hoy está en 33,6%, es una cifra bastante importante, 5 puntos mayor que la del año pasado, obviamente consecuencia del proceso inflacionario que se desencadenó como consecuencia de la importante devaluación de mitad de año y de la situación internacional y los problemas estructurales que la han provocado. Pero nosotros confiamos que esto es una situación de la cual se puede salir adelante. Doctor Capecchi, ahora vamos en cambio a las buenas noticias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Se ha desarrollado el G20 en la Argentina con la presencia del primer ministro de Italia, doctor Giuseppe Conte, y bueno, ha sido la, creo que la primera reunión bilateral que ha hecho el presidente en la Casa Rosada, con lo cual es una, a mi modo de ver, una manifestación muy relevante, hacer el primer ministro italiano el primero de los mandatarios que fue recibido en la Casa Rosada. Y sé que se han firmado acuerdos, que se han iniciado cuestiones, que le pregunto a usted mejor que nadie que nos pueda contar. Mil gracias. Sí, un orgullo, obviamente, haber tenido el primer ministro italiano, el presidente del concilio, acá en estos días. Era la primera vez que venía a la Argentina. Aparte de todo el programa multilateral en el marco del G20, tuvimos una parte, una parte del programa dedicado a las relaciones ítalo-argentinas, entonces todo, una, todos los temas bilaterales. Se firmaron importantes acuerdos y declaraciones. La cosa que me gusta más recordar es la cosa más simbólica, o sea, la declaración que firmó el presidente Macri, que se le dio al primer ministro italiano, sobre la embajada. La embajada ahora es edificio histórico, patrimonio histórico de la nación argentina, y actualmente es el edificio donde nosotros trabajamos y donde el embajador de Italia reside. ¿Es un palacio que nos puede contar brevemente? Es un palacio, es un palacio maravilloso, es una arquitectura francesa, se construyó en la primera década del año 1900, y lo construyó Federico de Alvear, Federico de Alvear que parece que lo diseñó también, inspirándose a la arquitectura francesa, que conocía muy bien, porque vivía en Francia parte del año, y se inspiró a la arquitectura francesa para replicar un modelo de edificio estilo francés. Después, la parte más divertida de todo, es que parece que a la señora Alvear no le gustó el edificio. ¿Por qué no le gustó? No porque no tenía un lindo diseño, sino porque la entrada no quedaba, no miraba a la calle principal, que ahora es la calle Libertador, y a la época era la avenida Alvear, y aparentemente mirando hacia Billinghurst, era menos prestigioso de los vecinos. Entonces pasó que, como la señora era amiga de la embajadora, a la época embajadora de Italia, las dos mujeres se pusieron de acuerdo, y obviamente, como siempre pasa, el Estado italiano, en este caso el marido, el embajador de Italia, ofreció un monto. Este parece que lo aceptaron, y la negociación fue muy simple porque la señora quería vender, quería que el marido vendiera la casa. Y el Estado italiano se ocupa de mantenerlo siempre en óptimas condiciones, por lo que vemos. Sí, sí, es importante. Y importante porque lo hacemos también gracias a las empresas italianas. Recién toda la parte de la iluminación, que ahora es una iluminación artística al nivel del palacio, por suerte nos la donaron, nos la donó una empresa italiana. De iluminación también. De iluminación, sí. Entonces, bueno, nos ayuda muchísimo. Es la misma que colaboró mucho en el Coliseo. Es la misma que colabora mucho en el Coliseo, y es una empresa también de Estado. Entonces, con una parte muy relevante pública, y entonces, como para decir que, obviamente tiene un rol institucional, es más que es una empresa. Un compromiso. Sino con, exactamente, con un sentido institucional. ¿Y qué más nos dejó el G20? El G20, sí. El G20 fue importante, fue importante para establecer una relación directa entre el presidente Macri y el presidente Conte. Se firmó una declaración de entendimiento, una declaración conjunta, en la cual se auspicia un fortalecimiento de las relaciones económicas. También, a través, a través de muchas iniciativas, también una de esas, una iniciativa que se llama Italia en 24, Italia en 24, que el Senado de la República Argentina reconoció como una iniciativa de relevanza nacional. ¿Por qué? Porque está dedicada a las provincias argentinas. O sea, cada una, 24, porque las 24, 24 son las provincias argentinas. Entonces, la idea sería poner, y ya hicimos con dos provincias, poner la embajada a disposición de la provincia para que las provincias se presenten, presenten las oportunidades de negocio, fundamentalmente, pero también se quieren sus tradiciones, sus eventos culturales, y para que utilicen a la embajada para reunirse, encontrar, representarse a empresarios italianos y, obviamente, ospecablemente, que se concluyan negocios y contractos. Esta es un poco la síntesis, ¿no? Martín, ¿no vos querés preguntar? No, no, a medida que Francesco hablabas, esta semana hubo también una visita de dos dirigentes de la RAI y en esa oportunidad se recordó la historia del Coliseo y que también ahí era muy interesante porque había un circo antiguamente y se entraba por Santa Fe, ¿no?, por donde ahora. Y, bueno, nada, muchos edificios históricos tienen la huella italiana de Buenos Aires, ¿no? Y estos cuentos o relatos o historias son realmente lindísimos, ¿no? Y muchas veces pequeñas, que ahora parecen pequeñas cosas, pero que se hacen en la época tenían su... No me gusta esto, entonces lo cambio. Visto hoy en día es maravilloso. Y en el caso particular del Coliseo, un trabajo de recuperación muy importante. Claro, sí. Porque ahí se ha hecho una inversión... De modernización, sí. ...muy relevante, que digamos que gracias a la ley de mecenazgo, o sea, gracias a iniciativas jurídicas de los últimos años que permitieron aplicar impuestos, en el caso de los ingresos brutos, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, mejor te lo dejo decir a vos, Gustavo. Sí, la ley de mecenazgo lo que tiene es que los contribuyentes pueden financiar obras de cultura, destinadas a cultura, y parte de esa financiación es pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos. Es muy interesante. Que es uno de los impuestos que, digamos, el gobierno, en cuanto mejore un poco el temporal, se ha comprometido a reducir, porque afecta mucho a las pymes. Mucho a las pymes. Todas las provincias se han comprometido a reducirlo, si bien este año no lo van a cumplir, pero bueno, es lo que se espera. Porque es un impuesto en cascada, se produce sobre cada transacción. Cada transacción se va pagando y se va agregando impuestos sobre impuestos. Entonces, la idea es disminuirlos. Claro, porque teniendo en cuenta que ya está el impuesto al valor agregado, que graba las transacciones de alguna manera, o el valor agregado de las transacciones. Esa es la diferencia. El IVA graba el valor agregado. Ingresos brutos, es el más bruto de todos los impuestos. En cada etapa se está cobrando. Empecemos con bienes personales, de acuerdo a lo que teníamos previsto. Dale, una de las últimas modificaciones, finalmente salió la modificación a la ley de bienes personales. Y las principales modificaciones, ¿cuáles son? Una es que finalmente no distingue entre bienes en el país y en el exterior, que en un momento analizábamos, alguien analizaba, aplicaba una tasa más alta a los que tenían bienes en el exterior. castigar a los que hicieron el sinceramiento fiscal. Exactamente. Finalmente eso no salió. ¿Cuáles son las principales modificaciones? Hay un mínimo exento por el cual cualquiera que tenga bienes hasta 2 millones de pesos no va a pagar el impuesto. Esa es una buena noticia. El mínimo anterior era de 1.050.000 pesos, lo pasan a 2 millones de pesos. La mala es que no se actualice ese mínimo. No prevé una actualización. Esperemos que la inflación no sea tan alto porque si no se licúa enseguida. Otra buena noticia... Un día vamos a hacer un programa solamente sobre el ajuste por inflación, hablando de inflación alta. Pero sigamos con los bienes personales. Una muy buena noticia es que la vivienda va a estar excluida del impuesto cuando su valor sea hasta 18 millones de pesos. Esa es la famosa introducción de Pichetto que para favorecer a la clase media incluye que están excluidas del impuesto las viviendas hasta 18 millones de pesos. Esa es una buena noticia. Por ejemplo, bienes personales en Italia no existen. El impuesto. Por eso está el problema que cuando hay el tratado de una imposición lo tenés que pagar igual. Lo tenés que pagar igual. Lo interesante de esto es que habla de casa habitación y no habla de única vivienda. Entonces uno puede tener más de una vivienda y en la que esté destinada a casa habitación si la valuación es menor a 18 millones de pesos está excluida del impuesto. La mala noticia es que ese valor no se actualiza. Hay que esperar los últimos años. Pero todos los bienes se acumulan. Todos los bienes se suman pero se saca esta, la casa habitación se quita. Esta se quita de la base. O sea que si uno tiene tres casas tiene que ir a declarar la más cara, digamos. Te vas a vivir a la más cara. No es que te vas a vivir a la más cara. Que cuesta hasta 18 millones. Y si uno tiene una de 21, ¿se deduce en 18? No. ¿O se deduce en nada? Se deduce nada. Entonces, dividila. No sé. Si tenés dos casas de 17 millones seguramente es momento de dársela a tus hijos. O sea, si tenés una de 17 y otra de 19, andá a la de 17. Te vas a vivir a la de 17. Perfecto. Y finalmente lo que no es una buena noticia es que antes había una tasa fija que para este año va a ser del 0,25%. Ah, porque aclaremos. Esto es para lo que se va a pagar en el 2020. Exactamente. Esto es periodo fiscal 2019. Claro. Buena la aclaración esa. Que se va a pagar en el 2020. Se va a pagar en el 2020. Que ahora pasa en una tasa progresiva. Entonces, si vos tenés hasta 5 millones de pesos o sea, hasta 2 no pagás nada. De 2 a 5 pagás el 0,25. De 5 a 20 millones pagás el 0,50. Y lo que excede 20 millones de pesos pagás el 0,75%. Esa no es la mejor de las noticias. 0,75 es bastante alto. Es bastante alto. Pensá que estábamos en el 0,25, pasamos al 0,75. O sea, tengamos en cuenta que la tenencia de acciones es un bien personal, por ejemplo. La tenencia de acciones es distinto porque pagan las sociedades. No, está bien, pero si yo tengo acciones a mi nombre. Sí. Esas acciones las declaro en los bienes personales. Si son acciones de sociedades locales, no las vas a declarar porque la sociedad local va a pagar guía responsable sustituto. Ah, ahí está. A una tasa del 0,25. Esa no se modificó. Y si se llaman en el extranjero, sí lo pagás. Esa sí. Esas pagas. O sea que es un... Obviamente esto se hizo para tener un ingreso fiscal adicional para conseguir el deficiario. Y generalmente, obviamente esto se hizo por un efecto recaudatorio y afecta principalmente a aquellos que ingresaban en el blanqueo de capitales. Bueno, volvamos por un minuto al doctor Capecchi. Doctor, aparte, digamos, de las consecuencias del G20, ¿qué nos deja el año 2018 para las relaciones Italia y Argentina? No deja mucho. Deja visitas, deja relaciones nuevas ahora con el gobierno nuevo que tenemos. Deja licitaciones exitosas para empresas italianas. Recordamos... Vale la pena recordar que la primera licitación de PPP se la adjudicó una empresa italiana. Me parece que el esquema mismo, PPP, permite y permitirá en futuro tener otras empresas italianas que vengan acá a hacer negocios, a construir obras públicas. Tenemos también la confirmación del compromiso de SACCHE. Acá no lo mencionábamos antes, pero el presidente del consejo, el primer ministro italiano, vino con el CEO de SACCHE. Que es la sociedad que administra el comercio exterior y lo asegura. Correcto, correcto. Es la sociedad que asegura el comercio exterior, entonces asiste, en ese sentido, si lo vemos por parte italiana, la internacionalización de las empresas italianas, si lo vemos de la Argentina, favorece la compra de bienes italianos y favorece el acceso al crédito en la medida en la cual la empresa argentina se junte con una empresa italiana. Esto es muy importante porque en este momento en donde es tan caro el acceso al crédito, sobre todo a mediano plazo, para la empresa argentina que quiera equiparse y quiera hacer inversión en tecnología, este es un camino para poder distribuir en el tiempo el recupero de la inversión que se hace en equipamiento. Claramente. Y que pueda acceder al crédito, a un crédito relativamente barato, o más barato del crédito que permite acceder al mercado. El presidente, el CEO de Sáchez, vino acá, confirmó un monto de 750 millones de euros para la Argentina, confirmando la confianza que ya había expresado el precedente gobierno italiano, a través de una serie de deliberaciones y decisiones. Disculpe que le quiero agregar esto que me parece relevante, que es Sáchez, es además un poco lo que decimos a veces en Italia la pripista, o sea, también lleva tras de sí otras sociedades como por ejemplo Hermes, Euler Hermes, que en Alemania, en Francia, que a su vez también son proveedores de tecnología. Los proveedores de tecnología actúan según las mismas reglas, porque son reglas OXE, o SD, o ECDE, como se dice acá, pero es importante, porque si Italia confirma esta confianza para el país, evidentemente, bueno, entendemos que otras agencias, otras ECAS, como se llaman en términos técnicos, sigan el mismo ejemplo. Después usted participó también de un acontecimiento, llamémoslo comercial-cultural, pero principalmente cultural, hablando de lo de Bellas Artes, ¿verdad?, que estábamos comentando antes. Sí, 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 es otra iniciativa que creamos como embajada, fuertemente imaginada y para el embajador mismo, alrededor de la belleza, o sea, pensamos celebrar nuestro país acá en la Argentina a través, si me permiten, un lenguaje común, la belleza, la belleza que en Italia se expresa en varias formas y dándole forma, se le dimos forma como belleza clásica, o sea, esta exposición de la, esta muestra de la Afrodite di Capo. Greco-romano. Greco-romana, exactamente. La pobre-romana, pero sacada de un libro. Perfecto, perfecto, mucho de lo que los romanos hicieron estaba inspirado por los griegos y por la belleza griega. Y a eso, eso fue importante, porque llegó a la Argentina una obra del primer, única, del primer siglo después de Cristo, que tiene dos mil años, y alrededor de eso creamos un programa de eventos, algunos más comerciales, algunos más culturales. Nosotros hablamos de promoción integrada, ¿no? Porque pensamos que la promoción cultural y la promoción comercial deben ir juntas. Y, por ejemplo, tuvimos una pasta que, además que buena, una pasta fue declarada linda, o es linda, porque ganó un premio de design, el premio más prestigioso del design italiano, que se llama, es un sello, es un premio que se llama compasso d'oro. Compasso d'oro. Y esta pasta ganó el compasso d'oro. Además, hay una historia atrás de esta pasta, que es la recuperación de un territorio, la valorización de un área cerca de Nápoles, que se llama Torre Anunciata, difícil en este sentido. Entonces, pero el mensaje que, donde se produce ahora esta pasta, se encontraba una fábrica de armas. Y la misma trafila que se usaba para construir, para crear el fusil, ahora se usa para crear el bucatino, la pasta, los spaguetos bucados. O sea, es una buena transformación esta idea. Esta idea, le ganó el premio. De fusil a fusil. De fusil a fusil. De fusil a fusil. Sí, sí, de fusil a fusil. Interesante. La pasta y organizamos toda una parte alrededor de la moda. Obviamente, belleza y también el vestir bien. Y además, belleza, como lo llamamos, en movimiento. O sea, el ballet. En el Teatro Coliseo que ustedes mencionaron, hospedamos el Teatro San Carto. Sí, los corales en la embajada también. El coral es importante. Italia está ahora empezando un proceso para reconocer el coral como patrimonio de la humanidad. El coral italiano. Sí, yo estuve en la presentación de lo de los corales, promovido por Eliche. Y me gustó muchísimo la... Hubo una historiadora que hizo un relato de la historia del Mediterráneo a través de los corales. Es increíble. Y entre otras cosas, había algunos aspectos que me llamaron la atención. Por ejemplo, ya antiguamente, desde Italia, se, entre comillas, animaban a ir a buscar los corales a Libia. En el fondo, el mar es ese. No ha cambiado a través de los siglos. Y ahí también había historias muy interesantes. Porque, claro, son territorios difíciles. Sí, se liberaron después de la Segunda Guerra Púnica. Porque hasta ese momento eran descartados. Pensé que ibas a decir mundial. No, no, Púnica. Bueno, también. Voy a decir que la Segunda Guerra Púnica... Una liberación, claro. La Segunda Guerra Púnica fue casi un ejemplo de guerra mundial. Porque se combatió desde Hispania hasta Macedonia. Porque Filipo V de Macedonia estaba aliado a Aníbal. Y Aníbal estaba en todo el sur de Italia. Sí, sin Macedonia, fue eso en otra cosa. ¿Por qué? En una ensalada de fruta. Bueno, pero era el de Alejandro, digamos, Alejandro Magno. Era un reino muy emblemático, ¿no? Porque era, teóricamente, la federación de las ciudades griegas la que tenía que comandar en ese momento. Sí, 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 sí. Sí, todo el cuento, la historia que hizo, justamente uno piensa en los corales, ¿no? Sí. Y en cambio es un recurso, tiene una historia enorme detrás, se vincula con la cultura, con los territorios, con lo maravilloso. Bueno, antes de ir al corte, voy a hacer un pequeño resumen de situaciones que están ocurriendo en la economía italiana, que siempre lo decimos así, de manera, así de una panorámica, antes de ir al corte. Y después del corte, 19 y 32, nos ha prometido Claudio Farabola que nos va a llamar, así que nos va a contar él las novedades de la Cámara de Comercio Italiana, en cambio de decirlas yo, mal. Y después seguimos con el doctor Capecchi y con las cuestiones fiscales con Gustavo Pena. Bueno, las medidas fundamentales, digamos, del presupuesto que Italia quisiera aprobar, se mantienen. Se bloquea el aumento del IVA, que si aumentara, tendría un gran efecto en frenar los consumos. Aumentan las pensiones mínimas de invalidez. Se mantendría el proyecto de la cuota 100, que es una modificación de la ley fornero sobre las jubilaciones, que va a permitir a aquellas personas que teniendo muchos años de aportes, por ejemplo, 38, a los 62 años ya se puedan jubilar, por eso da 100. Yo siempre hago el caso de mi hermano, que pobre fue a Italia hace 25 años, con lo cual tendría que esperar hasta los 67 que le marca la anterior ley. Pero digamos, va a haber cuestiones de debate, pero en principio los principales ejes del presupuesto se mantendría inclusive la renta o ingreso mínimo de ciudadanía en los 780 euros. Pensemos que eso sería el equivalente aquí a 33.500 pesos. Nuestro sueldo mínimo son 10.900 pesos. Entonces, el presupuesto fijaría un déficit en principio de 2,04%, en lugar del 2,40, que tampoco es ni el 1,7 ni el 1,9 que se había planteado con la Unión Europea. Yo me tomé... Ah, y después habría también un elemento importante, que en el presupuesto se fijan privatizaciones por 18.000 millones de euros, que es el 1% del PBI, que van a ser privatizaciones muy relevantes y que van a mostrar, digamos, probablemente van a tener un impacto en la economía importante. No van a ser inmediatas, pero va a ser todo un proceso que se va a dar en el tiempo. Yo me tomé la libertad de tomar algunos valores, antes de ir al corte que ya vamos, que Gerardo, si no me hace señas, algunos valores del déficit fiscal en Italia, 2017, 2,4, 2016, 2,5, 2015, 2,6, siempre negativo, déficit. En 2014, 3, y fíjense, en 1988 era 10,55, en 1989, 10,91. Es decir, Italia ha hecho un trabajo, de alguna manera, de reajuste en estos últimos años, a pesar de no estar creciendo, porque como todos ustedes saben, porque lo pasa lo mismo en la Argentina, uno hace los cálculos de reducción del déficit soñando con crecer, o pensando crecer. Si después no crece, ajustar, es muchísimo más duro y muchísimo más complicado. Y con esto vamos al corte, que si no Gerardo se enoja. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Martino, me ibas a comentar algo al respecto de estas informaciones. Todos estos numeritos que siempre pones en la mesa son muy estimulantes. Yo creo que hay dos cosas en esta tendencia que decís. Porque recordando, digamos, el tema, la otra cara de la moneda de esto es la espesa pública, el gasto público, ¿no? Que el gasto público, en realidad la lucha de Italia con el gasto público empezó, yo me acuerdo del nombre del ministro, Giovanni Gorilla, que fue el primer ministro que fue fallecido, sí, hace muchos años ya empezó. Pero tenía aspecto juvenil y murió joven. Tenía un aspecto juvenil, sí. Y cuando, digamos, todos los años 60 y luego los años 70, y ahí se cortó, fue justamente, se utilizó la palanca del dinero público para impulsar, crecer, reestructurar, modernizar, etc. Luego todo eso pasó, yo creo que pasaron dos cosas. Primero pasó y se empezó a estar mucho más atentos a las cuentas. Y la otra fue lo de la Unión Europea. O sea, no hay más movimiento, hay un movimiento relativo, que fue, en realidad, para entenderlo, una especie de camisa de fuerza para los países que les gusta gastar, quizás más de los medios, los países latinos, los países del sur, que no. Y esto fue ahora, no sé, 20 años atrás, quizás un poco más. Y ese choque sigue, y está justamente hoy en día también a partir de ese 2.04 que es resultado también de este choque entre esos dos grupos de naciones, digamos. Aunque se replica año tras año. Pero es una dialéctica constructiva, me parece, porque obliga a la reformulación continua. Yo lo decía en ese sentido. Así que el planteo del presupuesto está cerca, está cercano. O sea, las posiciones entre Unión Europea y Italia están cercanas. En realidad el guión no fue muy diferente de lo que pasa casi todos los años. Este año fue quizás más exacerbado, pero siempre es así. Siempre hay choques y fricciones muy largas con Bruselas. Claro, pero digamos, el gobierno tenía posiciones y objetivos que está, digamos, se está acercando a lo que es la Unión Europea. Probablemente haya influencia de Francia y todo, pero para eso llamaremos a alguien de la Cámara de Francia o de la Embajada para que nos lo expliquen. Ahora creo que tenemos a Claudio en el teléfono, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, bien, todo bien. En un día con Vendaval en el centro de Buenos Aires. Un día tremendo, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Pero acá en el estudio estamos bárbaros, ¿eh? Bueno, qué suerte. Contanos, Claudio, novedades de la Cámara. Bueno, estamos en cierre de años. Nosotros cerramos todas las últimas actividades. Hubo el evento de fin de año, el 5 del mes. Para nosotros fue muy importante. Fue un gran éxito, ¿no? Inclusive de afluencia. Un gran éxito, más de 240 personas con autoridad de diverso tipo. Todo el sistema empresario italiano. Muchos trajeron a sus clientes, proveedores. Así que fue una grande ocasión de networking, digamos, entre las empresas. Hubo mucha presencia de prensa. Para nosotros de mucha relevancia. Entre los cuales, no sé, el doctor Longobardi, por ejemplo. O Will Cohen, etc. También hubo presencia importante. El doctor Cornillote estuvo con nosotros. Ya que fue premiado por sus actividades. Estuvo en virtud de su abuela. En virtud de su abuela y del gran, digamos, del gran empeño que él puso en lo que concierne uno de los temas que para nuestra Cámara son importantes. Que es lo que se llama food safety. O sea, la salud de los alimentos. Claro. Y contanos algo más también de los antibióticos, ¿no? Claro, exactamente. Es uno de los grandes temas de la seguridad alimenticia. Para nosotros es importante como Cámara, ya que tenemos diversos proyectos. Por ejemplo, tenemos un proyecto con varias empresas socias. Sobre la eliminación del uso de antibióticos en la alimentación de los animales, bovinos en particular. Con empresas como Silbatim, Campo del Tesoro, Indunor, Compañía General de Hacienda, Grupo La Croce, etc. Es muy importante para nosotros. Es muy importante también porque como Eurocámara es uno de los lineamientos estratégicos. La seguridad alimenticia. Así que esto es para nosotros importante. Como también es importante la sustitución de los productos químicos con productos a base natural para uso industrial. Tenemos varias empresas que están trabajando en eso. Que es un fuerte y grande nicho de desarrollo para el futuro. Nosotros lo llamamos Green Chemistry. Lo se llama internacionalmente. Y creemos que puede ser una gran oportunidad de negocio para Argentina. Ya que todavía, digamos, no se han adecuado muchas cosas. La idea es que estos productos se produzcan acá en Argentina. O sea, que no sea solo importación, sino que sea un desarrollo industrial en Argentina por empresa italiana. Así que esto es un punto para nosotros importante. Otro punto importante, y ya que estamos, aprovechamos. Hoy a la mañana también hubo la última reunión de la Eurocámara. De la cual nosotros en este momento tenemos la vicepresidencia. Fue una reunión también un poco de cierre. Y se habló bastante largo y extendido, como se dice, sobre el acuerdo UE-Mercosur. Yo por una vez no le pregunté al doctor Capecchi sobre el acuerdo UE-Mercosur. No se lo pregunté. No se lo preguntaba. Bueno, un saludo al consejero Francesco. Hola, Claudio. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, Hugo Francesco podrá decir, porque él estuvo más adentro, etcétera. Pero es un momento de reflexión general sobre el acuerdo. Están justo hoy negociando en Montevideo. Así que, bueno, tendremos alguna noticia, creo, para la próxima semana. ¿Y qué más, Claudio, podemos contar? ¿Y qué más? También ayer tuvimos el último consejo del año. Esto es importante para nosotros porque ahí se plantearon... Las líneas estratégicas para el 2019. Exactamente. Entre lo cual, por supuesto, todo lo que es energía. Nosotros poníamos el término de total energy. Entendiendo con eso lo que es energía tradicional. Lo que es hoy en gas, etcétera. Pero sobre todo lo que es energía renovable. En la cual hay más de 25 empresas de nuestra cámara que están trabajando. O siendo usuario, o siendo promotor de tecnología, o desarrollando negocio. Bueno, el otro punto importante para nosotros es lo que comúnmente se define industria 4.0. O sea, todo lo que es innovación tecnológica en la producción, exacto, con la incorporación de internet, etcétera. Es un tema más importante para dar con mayor competitividad a las empresas, a las producciones industriales. Otro punto importante es el tema de, como dijimos, seguridad alimenticia. Por un lado, por el tema de la valorización de los productos tradicionales, regionales, la dinamización de orígenes italianas. Pero también sobre el tema de la salubridad alimenticia, la eliminación de los antibióticos, de los productos físicos, pesticidas, etcétera. Es una política estratégica de los productos italianos, de la Comisión Europea y de todos los productos europeos. Así que es un punto muy fuerte y es un punto también muy ventajoso para las producciones argentinas. Porque las posicionan de otra manera. Y como dijimos también, mucho también el desarrollo del área para nosotros de la materia prima. En particular, la parte forestal y minerales industriales, por lo cual tenemos varias empresas. Y bueno, después la cosa importante, para el próximo año, trabajaremos muy estrechamente con el gobierno de Misiones. Con el cual le siglamos un convenio para la internacionalización de las empresas de Misiones. Y la empresa obviamente Pines, italiana, en particular en el sector de la madera y de la finera del móvil. Claudio, ¿cuándo está previsto el inicio de las actividades del laboratorio para vacunas, para enfermedades tropicales ahí en Misiones? El laboratorio está previsto, la inauguración debería estar prevista entre marzo y abril. Marzo y abril. Digamos, el laboratorio está avanzando muy bien. Tenemos algunas cuestiones, como siempre, administrativas. Porque enero es un mes complicado para todas las administraciones públicas. Así que estamos con esto, pero Jean Paolo, Carton y la empresa BioArts está pensando a punto de hacer el lanzamiento formal en marzo o abril. Y en este momento nosotros también como Cámara organizaremos una misión de empresa. Por lo general son empresas italianas que son de la Cámara de Comercio. Nuestra, digamos, que acoplarán probablemente algunas de la Cámara Italiana de Mendoza y también de Rosario. Porque es importante hacer y buscar también negocio en las provincias. Así que vamos a Somos Sistema Italia a ver qué es lo que podemos hacer ahí directamente. Y habrá encuentros de negocio. Claudio, ¿te puedo pedir que vos me resuman los resultados del seminario del proyecto Focal Al Invest? Sí, sí, por supuesto. Que yo lo tenía en gacetilla para leer, pero mejor que lo digas vos que lo sabés bien. El proyecto Focal Al Invest es uno de los tres proyectos que nosotros tenemos. Se focaliza en lo que es el desarrollo de la filiera de lechería, en particular de queso. Y la cosa importante obviamente es la transferencia de know-how tecnológica y de calidad de producto desde Italia hacia Argentina. Estamos trabajando con una de las regiones líderes en este producto, que es la Emilia-Romania, con la unión de las Cámaras de Comercio de Emilia-Romania. Estuvo también el director del Centro Experimental de las Conservas de Farmas, que es uno de los principales del mundo. Y se hizo un seminario técnico para hacer transferencia tecnológica con las empresas, que ya trabajaron con nosotros un año. Y sobre todo plantear algo para el 2019, porque hay muchas cosas de interés, de interés conjunto, en particular en aspectos tecnológicos y de mejora en la calidad y la técnica productiva. Así que con el clúster de lechería de Tandil, que es nuestro partner acá, son más de 60 empresas, y con nuestras empresas de Minas-Romania y el Instituto de Investigación de la misma región, esperamos avanzar en un programa probablemente de capacitación tecnológica y mejora de las técnicas productivas. Te agradezco mucho, Claudio. No, gracias a ustedes, y disculpe el atraso respecto a esto, pero hoy es un día complicado. No te hagas problema, nos estábamos monitoreando recíprocamente por WhatsApp. Yo tenía al doctor Capecchi que me miraba con ojos en sordes, que yo estaba mirando el celular, pero era para que armáramos bien y sincronizáramos. Te esperamos el jueves que viene, Claudio. Claro, y un tema tecnológico, ya que hablamos, este programa, bueno, muchos lo escuchan acá, pero muchos de nuestros socios lo escuchan en diferida, por ahí cuando van en auto, así que para nosotros es una herramienta muy importante el programa. Muchas gracias. Gracias a vos, Claudio, y que tengas buen descanso. Gracias, buenas noches a todos. Gustavo, estábamos hablando también de cuestiones sobre servicios al exterior y retenciones, ¿te acuerdas? Sí, sí. Dijimos que íbamos a hablar, no estábamos hablando de eso. Comentamos algo antes. Una de las novedades que tiene el presupuesto este, ya ley, es que hizo modificaciones al código aduanero, y ¿qué es lo que hizo? Asimila a la exportación de servicios a la exportación de bienes. ¿Qué implica esto? Que están dadas las bases para establecer un derecho a la exportación sobre la exportación de servicios. En llano es, el día de mañana, Martino hace un asesoramiento a Italia, y hasta el día de hoy estaba exento de IVA y de todos los impuestos. O sea que si él le facturaba allá... Él le facturaba a Italia, un asesoramiento hecho acá, por una cuestión que tengan que definir en Italia, no pagaba ingresos brutos en capital y estaba exento en el IVA. Están dadas las bases para que el día de mañana, ya lo pueden hacer en cualquier momento, establezcan un derecho, una retención mal conocida, retención a las exportaciones, hasta el 12% del monto de esa factura. Pero vos estás hablando de los 4 pesos por dólar y 3 pesos por dólar, por eso decís 12%. Para los servicios es hasta el 12%, exactamente. Por los 4 pesos. Por los 4 pesos. No está todavía definido un montón de detalles, pero hay muchas empresas dedicadas exclusivamente a la exportación de servicios. Imagínate que esto le pega, tienen que estar muy atentos a esto porque esto le puede pegar muy fuerte. Nos tenemos que apurar, Martino, en facturar todo lo que podamos. Cuando introduciste el tema, Francisco, el tema fiscal, justamente dijiste una cosa, un concepto, que queremos hablar algo de la sabiduría fiscal, estas medidas son sabias, o sea, porque el tema de la retención es un tema agrícola, al campo es un tema histórico de la economía argentina, que va y viene y sube. Ahora veo que el concepto y el término está prestado para otro sector ahora. Si me decís sabio, tengo que ser honesto y... O sea, si no, realmente es... No lo veo tan sabio. No lo veo tan sabio, sinceramente. Pero bueno, evidentemente no han tenido más de dónde buscar fondos. Y la renta financiera que también nos había quedado... La renta financiera, sinceramente, está vigente desde el 1 de enero de 2018 y aún hoy, finalizando el 2018, no está reglamentada todavía. Y es muy complejo... ¿Eso quiere decir que no se aplica o...? No, no se va a aplicar, seguramente la FIP. Entendemos nosotros contadores que le importa poco la actividad de los contadores y va a esperar hasta último momento para reglamentarlo. Lamentablemente acaba de renunciar... Vos lo decís porque una vez que hay que presentar la declaración jurada del 2018, que va a ser en el 2019, o ya lo reglamentó o lo va a aplicar. Exactamente. Y es muy complejo porque la renta financiera estableció distintas tasas. Vos tenés inversiones financieras en pesos y tenés una tasa del impuesto a las ganancias del 5%. Si es en dólares o con cláusula de ajuste, la hay 15%. Y hay que hacer todo... Es muy complejo. Y la realidad que la recaudación estimada por eso es bastante insignificante. Bueno, fue todo... Pero el título era muy interesante. El título es, grava la renta financiera. Porque ya grabaron la renta de los residentes en el exterior el 26 de junio, que fue el día del gran choque que dijeron que por esa razón el dólar subió. Exactamente, y se fue todo desde el DEBAC. Una pregunta un poco bruta. No de ingresos brutos, sino de bruta de primitivo. ¿Cómo es eso de aplicar sin reglamentar? Claro, el tema es... Ya está dicho en la ley que, por ejemplo, si vos tenés un rendimiento de un dividendo, vas a pagar... Esto sería el capital gain. No sé, en cierta manera. ¿Qué es la ganancia de capital? Ganancia de capital, exactamente. ¿Capital qué? Ya está establecido tasas para distintas ganancias. Lo que falta reglamentar es detalles. Cómo, cuándo se paga, cómo se determina el resultado. Pero la ley ya está vigente. Sinceramente, los contadores que tienen que aplicar esa ley, cuando yo tengo que hacer la declaración jurada, aquel que tiene inversiones, necesito precisiones con determinadas cuestiones. No han salido, debieron haber salido hace muchos meses. Quien estaba encargado de eso acaba de renunciar. No sabemos quién va a hacer reemplazo, pero bueno, dicen que el decreto ya está listo. Bueno, entonces habrá que... Bueno, ahí habrá que pagarlo sí o no, sí o sí, porque es a partir del 1 de enero del 2018 las operaciones que ya se hicieron. Quería dar la buena noticia de Vaca Muerte, en realidad de Fortín de Piedra, que es que lo anunció el presidente y CEO de Tec Petrol, la petrolera del grupo Tec In, que en 2019 Argentina va a ahorrar 2.000 millones de dólares por la producción de gas. Ya es el 12% de la producción nacional y va a tener la posibilidad también de exportar. Eso es una inversión muy relevante de 2.500 millones de dólares, que obviamente es un factor de desarrollo para todo el sector. Y ahora lo que falta es la posibilidad del transporte de toda esa producción de gas. De hecho, uno de los planteos que se hicieron tanto con el presidente norteamericano como con el presidente de China fue la financiación del gasoducto que pudiera llevar ese gas hasta Rosario, para después poder ser transportado y exportado. Eso es un elemento económico muy importante, ¿verdad, doctor? ¿Usted lo va siguiendo? Las obras públicas son fundamentales para conectar esta zona de Vaca Muerta con un potencial enorme con toda la red que ya existe en términos de infraestructuras, viarias, ferrocariles. Creo que muy importante sería también la conexión, y creo que va a salir una licitación, la conexión entre Bahía Blanca y Buenos Aires. Claro. Porque en Bahía Blanca está el polo petroquímico que usa. Bahía Blanca exactamente va a devenir un polo importantísimo en este sentido, porque es el polo más cercano, ¿no? Inclusive, digamos, los desarrollos de la posibilidad de exportar. Hoy el único gasoducto que tenemos para exportación es a Chile. Todo el resto hay que regasificarlo. Así que eso es una... Digamos, si el presupuesto se puede cumplir y si realmente, digamos, la Argentina... Nosotros, los argentinos, el año que viene logramos las metas, es posible que se abra un panorama de grandes inversiones muy, muy relevante. Gustavo, vuelvo a las cuestiones fiscales. Volvemos a las cuestiones fiscales. Sí, déjame dar una buena noticia. Dale, dale, claro. Sí, son todas... Son todas duras. Martino me pelea cuando salgo. Recordamos que en las pymes se pueden computar el impuesto al cheque, el 100% de ese impuesto tan antipático que hay, como Pau va a cuenta del impuesto a las ganancias. Tan antipático y creo que es el único país del mundo donde existe, si no me equivoco. Sí, y fue un impuesto transitorio. Pero, bueno, acá en Argentina no hay nada más permanente que los impuestos transitorios. Se lo pusieron en el 99, ¿no? Sí. Caballo. Caballo lo puso, sí. Las pymes y las pequeñas industrias, comercios y de servicios, se pueden computar el 100% del impuesto pagado como Pau va a cuenta del impuesto a las ganancias. Ahora, las pymes definidas como pequeñas, no las tramo 2. Micros y pequeñas. Micros y pequeñas, no las medianas tramo 1 y tramo 2. No. Las de industria, tramo 1, el 60% lo pueden computar. Y después, todo el mundo, todos, se pueden computar el 33% del impuesto pagado como Pau va a cuenta del impuesto a las ganancias. Claro. Y la última buena es que... Siempre y cuando tengan ganancias, ¿no? Bueno. No, no, porque justamente una de las características de las crisis es que empiezan a arrojarse muchas menos ganancias. Por eso hay tanta oposición a la aplicación del ajuste por inflación. Porque al no aplicar el ajuste por inflación, se dan ganancias nominales. Exactamente. Por la mera apreciación de los activos, sobre todo los líquidos. Exactamente. Una cuestión que tienen que analizar las empresas es, si bien también se modificaron los parámetros para aplicar el ajuste por inflación, si bien la ley no lo permite, hay que analizar el tema de llevarlo a la justicia, porque los antecedentes son que se lo dan favorable a las empresas, porque hoy, pagar el impuesto a las ganancias... Bueno, nuestro consejo profesional nos obliga, si es el 100% en tres años, tenemos que aplicar. Exactamente. La modificación a la ley de presupuesto... Con lo cual, el propio consejo profesional con el Tribunal de Ética debería obligar a los profesionales que vayan a la justicia. Exactamente. Yo recomiendo que hagan el análisis. Claro. Bueno, vamos a dar una noticia también general sobre la BCE, el Banco Central Europeo, que ha declarado que se termina el Quantitative Easing, que es la expansión cuantitativa de dinero. En síntesis, la compra de títulos por parte del Banco Central, de una manera tal, digamos, de reducir el costo del crédito, ¿no? Porque ustedes saben que existe el sistema de crowding out. Si el Estado toma plata, saca los particulares del mercado del crédito. Si esa plata es garantizada que la compra el Banco Central Europeo, bueno, entonces los bonos tienen una cotización mucho más razonable. Entonces dicen que van a terminar con este sistema prácticamente masivo de compra de bonos, pero con el compromiso que todos los bonos que vayan amortizándose, el dinero, el producto de esa amortización se va a usar para comprar más bonos. Con lo cual por dos años prácticamente esto, digamos, va a seguir. Esto garantiza un ámbito de tasas relativamente bajas de interés. En una eurozona que salvo pocos países está en semirecesión, si aparte hubiera suba de tasas sería dramático. Martino, disculpame. No, 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 el quantitative easing en realidad fue el eje de, a través de los créditos que dijiste, el eje de, no sé si llamar la expansión, pero del crecimiento de la economía de los últimos años. Banco Central me ha dejado por un italiano, entre otras cosas, por Mario Draghi, ex presidente, ex director del Banco de Italia. En Europa se le dice, en Italia se le dice el bazooka, porque tiene un poder de alcance, o tiene un poder de alcance gigantesco. Y en Grecia se compraron todos los títulos. Por eso, es, digamos, a menudo pasa como tema muy particular, muy difícil, muy economista, pero en realidad tiene una recaída a lo largo de toda la cadena de crédito productiva, enorme, gigante. Porque le decimos al público que, por ejemplo, nosotros en la Argentina, recurrimos al fondo monetario, prestamista de última instancia, fondo monetario constituido por todos los países, para que nos preste el dinero para comprar los títulos. Acá es diferente. Acá es un banco central, como si fuera un banco central del Mercosur, por ejemplo, que el banco ese asegura que compra los títulos. Entonces compra todos los títulos, con lo cual al vencimiento, obviamente, es el acreedor principal. Fue el eje. Entonces va controlando, digamos, toda la expansión. Doctor Capecchi, ¿qué nos espera el 2019 en las relaciones con Italia? ¿Qué planes hay previstos? Vamos por adelante. Seguimos este camino empezado con el GDENTI. Vamos adelante, sobre todo, con las relaciones con las provincias. Pensamos que valorizar el aporte de la provincia en el sentido de, en términos económicos, sería importantísimo. Entonces creo que Italia necesita también establecer una relación económica y comercial con todas las provincias. Algunas, obviamente. En algunas es más fácil porque tenemos una comunidad, una colectividad italiana o de origen italiana muy grande, pero en todas, todas están italianos y, sobre todo, mencionaste, por ejemplo, ahora Vaca Muerta, están oportunidades comerciales. Muy importantes. Y es interesante esto que usted dice del vínculo, o sea, de ayudar a través del vínculo, aunque fuera lejano, digamos, de origen, de origen común, lo que es el desarrollo de negocios, pero también de cultura. Porque Italia es también cultura y la cultura permite también mucha ocupación y es una ocupación de calidad habitualmente, porque es una ocupación que genera calificación. O sea, que eso realmente es una iniciativa para felicitar y para premiar, porque las provincias argentinas, bueno, algunas, las provincias de Buenos Aires, es tan grande como Italia, pero hay muchas que son, digamos, de gran tamaño, a pesar de relativamente poca población, e Italia tiene mucha tecnología y tradición como para ayudar a ese desarrollo y también permitir a Italia un crecimiento a través del trabajo en exterior, en el comercio exterior, con lo cual, digamos, ambos ganan, ¿no? Exactamente. Gustavo, novedades fiscales para el 2019, que si se llegara al presupuesto con cero, no olvidemos que están igual los intereses de la deuda que van a, digamos, a incidir significativamente en el balance argentino y en la medida que no haya un crecimiento de por lo menos, muchos economistas plantean que tiene que haber un superávit del 3% para poder pagar los intereses de la deuda, lo cual es imposible. Estamos yendo a cero. Tiene que haber un crecimiento del 3% para eso. ¿Y se habla algo así entre los especialistas fiscales de esto? Sí, lamentablemente, para el 2019 solo podemos esperar malas noticias. Malas noticias. O sea, recaudando. Seguir recaudando. Sí, seguir recaudando. Esperamos la mala noticia del impuesto a la exportación de servicios, siguen subiendo alícuotas de ingresos brutos, subió bienes personales. O sea, en lugar de bajar, suben. Están subiendo. Subió bienes personales. Claro, esto que dijimos antes, del 0,25 al 0,75. Van a subir fuertemente las evaluaciones fiscales, van a subir la evaluación de los autos, a efectos de pagar más bienes personales también. O sea... Y eso que los autos tienen como entre un 50% y un 60% de impuestos ya, ¿no? Ya tienen, sí. O sea, 2019, no esperemos buenas noticias en materia fiscal. Los dados o las fichas están puestas en el 2020 y en adelante que vuelvan con la intención de bajar sellos e ingresos brutos. Sellos e ingresos brutos. Porque no olvidemos que hoy, por ejemplo, una operación de descuento de cheques, además de tener una tasa que está para una mediana empresa entre el 65 y 80%, tiene el 10,5 de IVA y tiene el 1% en numerales de sellos. Francisco, nunca hablamos, lo vamos a hacer en una próxima reunión, es de las tasas municipales en la provincia de Buenos Aires. Son realmente gravosas. ¿Tasas municipales se entiende a ver? Alombrado, barrio y limpieza, seguridad e higiene. ¿Tasa de verificación? Sí. Sí, todos aquellos que están en la provincia de Buenos Aires saben del sufrimiento de estas tasas. Porque son, aparte, inclusive diferentes según municipios, ¿verdad? Exactamente, sí. Ahora, toda esta cuestión de los ingresos, porque los ingresos brutos también son diferentes según Estado federal, digamos, según provincia. Sí, sí, son distintas alícuotas, depende el código fiscal de cada provincia. Y se hace un acuerdo, digamos, multilateral para generar la alícuota de promedio que hay que pagar. O hay que pagarle a cada provincia. Es, vos tenés un coeficiente de ingresos que vos, una venta la distribuís en las distintas provincias. Y a cada provincia le aplicás la tasa que cada provincia fija para... A este tema te volvemos a convocar, pero lo hablemos con más calma, porque si no nos va... Se va a enojar Gerardo. Toda esta ráfaga de... Bueno, yo les agradezco muchísimo vuestra presencia, doctor Capecchi, le agradezco mucho. Le aprovechamos para desearle felices fiestas. Y bueno, vamos a seguir el año que viene con el programa, así que tal vez tengamos el honor de tenerlo de nuevo aquí con nosotros. Para mí, un honor y un placer. Gracias. Gustavo, bueno, espero que sigamos colaborando el año que viene. Creo que ustedes van a seguir con los trabajos en la Cámara y también con nosotros en el programa. Como ves, siempre quedan temas pendientes cuando hablamos de cuestiones fiscales. Martino, una última palabra de salud. No, me quedé con el día gris y con las noticias, Rafa. El cierre hoy es así. Bueno, hasta el jueves que viene. Con la ráfaga de impuestos. Hasta el jueves que viene, gracias. Mala noticia. Gracias, Rafa. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General, Arturo Curatola.